Al parecer estoy en el próximo libro Guinness de Records. Este soy yo en el libro record Guinness de este año. Como verás, mi cabello es naranja. Así que mi objetivo para el libro de este año es no tener cabello naranja. Porque cada vez que le muestro a alguien el hecho de estar en el libro Guinness de los records, no dicen, ¡Wow, Jack, qué logro asombroso! ¡Eres genial! Me dicen, ¿Por qué tu cabello es naranja, Jack? Eso es raro. Bueno, veamos el libro por primera vez. ¡Oh! Bien, aquí vamos, aquí vamos. ¡Sí! He visto algunas imágenes, no les mentiré. Pero es la primera vez que lo tengo en las manos. Es el adaptador que pedí, me preguntaba dónde estaba. Giremos el libro hacia el frente. Creo que aparentemente el libro del año pasado y el de este año se supone que se complementen. ¿Cómo será eso entonces? Definitivamente no encajan, no les mentiré, chicos. Bien, nada funciona, así que lo googleé. Me falta el libro de 2021 y deben encajar así. Pensándolo bien, no me importa. Estoy aquí para una cosa y solo una. Y es para verme a mí mismo en el libro Guinness de los records mundiales. ¡Oh, Dios! Creí que era yo por un segundo. No sé por qué, no se parece a mí, solo me emocioné. Bien, no mentiré. Es algo extraño que no esté dentro de las primeras 10 páginas. Es un record bastante importante, pero como sea. ¡Uh! Es una ballena grande. ¿De verdad la pusieron arriba de...? ¡No! Creí que de verdad habían puesto una ballena encima de 3 buses, pero es solo Photoshop. Muy bien, aquí estamos en la sección gente con bocas grandes. Genial. ¿Dónde está la sección de internet? ¡Vamos! ¿Dónde está? Paso, 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 paso. ¡Uh! Es una hamburguesa grande. ¡Oh, sí! ¡Rápido! ¡Aumenta la cámara! ¡Aumenta! ¡Aumenta! ¡Oh, por Dios! ¡Mi cabello ya no es anaranjado! ¡Allí estoy! ¡Soy yo! ¡En el libro record Guinness 2023! ¡Y qué foto increíble pusieron! ¡Esta foto es mucho mejor que la anterior! Tenemos el botón de play de diamante de KSI y el maletín de los 100 millones de PewDiePie en el libro Guinness de los Récords Mundiales. Y lo más importante de todo... ¡Mi pie está en el libro Guinness de los Récords Mundiales 2023! ¡Ey, niño tiburoncito! ¡Tu pie no está en el libro de los Récords! ¡Ey, Logan Paul! ¿Dónde está tu pie, viejo? ¡Oh, sus pies sí están en el libro Guinness de los Récords! El matrimonio más largo para una pareja viva. Un saludo a Eugenie y Dolores, si están viendo. Bien, voy a leer lo que dice sobre mí, pero primero tengo una idea. Esta calceta que uso ahora es famosa. Está inmortalizada para siempre en el libro Guinness de los Récords Mundiales. ¿Y saben qué es lo que quiero hacer? Quiero encontrar esa calceta y enmarcarla para ponerla en mi muro. Así que es exactamente lo que haré. Hora de ver si puedo encontrar esa calceta. De acuerdo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Cajón de las calcetas! ¡Bien! ¡Mis calzones de pericos! ¡Largo de aquí! ¡Mis calcetas de Kong! ¡Mis calcetas de mariposas! ¡Mis calcetas de la bandera de Santa Lucía! ¿Dónde está? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Es esta! ¡Es la calceta del Récord Mundial! ¡Holis! ¡Aquí vamos! ¡La tenemos! ¡Tenemos la calceta! ¡La calceta del Récord Mundial! ¡La que aparece en el libro Guinness de los Récords Mundiales 2023! Bien, también encontré un marco usable. Así que abrámoslo y quitemos la linda foto de caballos de Becky. Ya no la necesitamos. ¡Uh! Quizá deba cortar esto y deba pegarlo con la calceta en el marco. ¡Tijeras, tijeras! ¿Dónde hay? ¡Encontré tijeras! Encontré tijeras. De acuerdo, nadie se enloquezca porque puedo comprar otra copia de esto, ¿de acuerdo? Sí, eso es. Ahora con cuidado corto esto. Eso es. Ok, y aquí está. Miren esto. Bien, la calceta irá allí. Esto ya es muy raro. Y luego solo voy a buscar mi pegamento en barra y voy a pegar a este amigo justo aquí. Guau, me pregunto de quién es el codo del reverso. Miren eso, de acuerdo. Pego esto aquí. Eso es. Genial. Guau. Se ve épico. De acuerdo, ahora solo pondremos el marco. Claro, debe encajar justo allí. ¿Pero qué hago? Bien, esto se ve raro. Pero será exhibido con orgullo en algún lado de mi oficina. Acabo de darme cuenta que no leí lo que decía. Más cantidad de canales de YouTube con 100.000 suscriptores por individuo. ¡Sí! Al 31 de enero de 2021, Jack Macy Welch, del Reino Unido, tiene 10 canales de YouTube. Eso es por este récord de aquí. En realidad lo batí. Ahora son 11 canales de YouTube, pero obviamente imprimieron los libros mucho antes. 10 canales de YouTube, los cuales tenían cada uno más de 100.000 suscriptores. ¡Sí! Se hizo conocido con el canal JacksAxasLive, donde subía videos del mismo jugando al Minecraft, agregando comentarios graciosos. ¿Qué? ¡No me conocen por eso estos días! ¡Me conocen por botones de play y malditos récords mundiales! Jugando al Minecraft, agregando comentarios graciosos. ¡No hago videos de Minecraft en este canal desde 2019! ¿Pero saben qué? No importa. Lo importante es que mi cabello es marrón. Y que ahora tengo una calceta enmarcada. Para celebrar a mi ahora famosa calceta, hoy prometo que romperé un récord mundial Guinness sobre calcetas. Así que suscríbete al canal si quieres ver eso. Sé que quieres ver eso. ¿Quién no? Gracias por verme. Gracias a Guinness por ponerme en el libro dos años seguidos. Eso es algo increíble. Es un sueño de mi niñez. Muchas gracias. De acuerdo, los veo luego.